Tema del video, cálculos renales y su diabetes. Casi todos y cada uno de mis clientes diabéticos han respondido si cuando les pregunté si alguna vez habían tenido un cálculo renal. Muchos de esos han tenido varios. La respuesta es la misma para las personas con colesterol alto y presión arterial alta. Para mí, no es sorprendente que cuando se cambia su dieta, la recurrencia de cálculos renales se reduce a casi cero. Ahora, hay un nuevo estudio brisante, publicado en el American Journal of Kidney Diceases, que muestra que la misma dieta para bajar la presión arterial también puede prevenir los cálculos renales. Estos son los principales factores de los cálculos renales y la forma holística de eliminarlos. La deshidratación concentra los productos de desecho en los riñones y la vejiga, lo que aumenta las posibilidades de que se formen cálculos. Se sabe que los refrescos, el café y el alcohol deshidratan el cuerpo y aumentan el riego de cálculos renales. Oh, beber más agua disminuirá este riego. Bebo 6 oz de agua por hora para mantenerme hidratado. Los cálculos de oxalato son los cálculos más comunes. Los oxalatos en la sangre se encuentran en los alimentos procesados y en algunas verduras, pero el hígado los produce en grandes cantidades cuando está estresado por una dieta que carece de verduras. Oh, siga una dieta de al menos 2 tercios de vegetales y frutas con todo lo demás como carne de alta calidad, 100% granos integrales y grasas naturales. Las propiedades saludables de las verduras contrarrestan los oxalatos que contienen. Siga rotando sus verduras para obtener la más o la cantidad de nutrientes. Los diabéticos son particularmente propensos a los cálculos renales. Una dieta rica en azúcares y alimentos procesados hace que el cuerpo absorba más calcímen o magnesio. También sobrecarga los riñones y altera su función. Oh, evite los alimentos procesados y los alimentos con muchos azúcares. Una dieta rica en vegetales baja en azúcar. La deficiencia de magnesio y ácido cítrico reducen la capacidad del cuerpo para eliminar naturalmente los desechos del cuerpo. Oh, dado que la mayoría de las personas hoy en día tienen deficiencia de magnesio, se ha demostrado que un suplemento básico de nivel medio reduce la formación de cálculos al unirse a los oxalatos. Se elimina de los riñones más fácilmente que los cálculos de oxalato de calcio. Oh, el ácido cítrico se encuentra fácilmente en el jugo de limón. Cuatro de jugo de limón agregado al agua que está bebiendo puede ayudar a retener el exceso de calcio en el cuerpo. Oh, se ha demostrado que el vinagre de sidra de manzana aumenta el ácido cítrico en el cuerpo y proporciona cientos de fitoquímicos útiles. Hasta ahora, agafa suda en casi todo. Por lo general, se recomiendan alrededor de dos cucharadas de un aguz vivo orgánico, con la madre, por día. Oh, y por supuesto, jugo de arándano. Conocido es de hace años por asudar a los riñones y la vejiga, también puede asudar a reducir los cálculos renales que se encuentran con más o frecuencia durante las infecciones de los riñones y la vejiga. Cambiar su dieta y hábito de bebida puede contribuir en gran medida a reducir y eliminar los cálculos renales. Se ha pensado que el ejercicio adecuado también asuda en la prevención de cálculos, pero hasta ahora no se han realizado buenos estudios para demostrar si funciona o no. Dado que el ejercicio es tan beneficioso para toda la demás parte de nuestro cuerpo, creo que el ejercicio asuda. Incluso si no fuera así, te vuelve más saludable al hacer ejercicio. Cuanto más saludable es de su cuerpo, mejor podrás sentir que algo andó mal. Le permitirá sentir las piedras antes, lo que le permitirá solucionar el problema antes. Por supuesto, con una dieta más saludable, el riesgo de cálculo disminuce. Espero que este video te haga resultado de gran interés, como para dejar tu comentario y compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!